De fondo se escucha la protesta de los mineros que han perdido su puesto de trabajo. El parador nacional de Corias, en Asturias, abre sus puertas en una comarca tradicionalmente minera. La reina Doña Sofía ha inaugurado este parador, que se ha construido sobre un monasterio del siglo XVIII. Con el ministro de Industria, el presidente de Asturias y el arquitecto encargado de la rehabilitación, José María Pérez Peridis, Doña Sofía ha recorrido el nuevo parador, uno de los más grandes de la red. El responsable de Industria y Turismo, José Manuel Soria, ha destacado el buen comportamiento del turismo en este momento. Quiero decir que las previsiones que manejamos para este verano, ya lo que estamos viviendo en el mes de julio y agosto, son buenas perspectivas para toda España y también para Asturias. Para el presidente asturiano Javier Fernández, el parador de Corias contribuye a diversificar la oferta turística de la comunidad. La restauración de este parador ha costado 29 millones de euros.